¿Qué pasa con los equipos? ¿Cómo se está buscada sin suplorada? ¿Quieres algo quanto estamos buscando? Cuidado atrás a él. Vamos a enviarme. ¿Puedes buscar un chance aquí a casa? Sí, ya ya. ¿No se See? ¿No se velojón? Sí. ¿Es mas. ¿No se velojón? Escuchando con los equipos. 1. ¿No vamos los equipos? 2. ¿Las vamos los equipos? 1. ¿No vamos a usar? ¡¿Ya está bien cuando se velojón? 2. ¿Vojamos? 2. ¿Vojamos, vamos a irlojón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!